Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de En Palabras Simples del canal del Poder Judicial, un espacio donde tratamos de acercarles ciertos temas judiciales a ustedes para que los logren entender con un lenguaje más sencillo. Hoy nos acompaña Felipe Salgado, él es abogado del estudio Picat y Ríos y nos va a hablar acerca de un tema muy interesante. Felipe, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias, Sebastián. El tema que vamos a hablar hoy día es algo que sucedió con concejales de Curicó, los cuales habían sido sentenciados, había fallado ya el tribunal de primera instancia acerca de que ellos habían cometido un fraude al fisco. Sin embargo, cuando la Corte de Apelaciones de Talca revisó el caso, determinó tener, absorberlos y dictar una sentencia de reemplazo. Y eso es precisamente lo que vamos a revisar en este programa. Para adelantarnos y que ustedes entiendan un poquito más, los invitamos a ver la siguiente cápsula. La Corte de Apelaciones de Talca absolvió a través de una sentencia de reemplazo a nueve concejales de esa ciudad por fraude al fisco. En fallo dividido, el Tribunal de Alzada consideró que no se establecieron los elementos para que se constituyera el delito por el que fueron condenados. La sentencia de reemplazo es un pronunciamiento de la Corte Suprema o una Corte de Apelaciones, la que revisa una causa donde se ha presentado un recurso de nulidad o casación. Ocurre cuando el Tribunal de Alzada considera que la sentencia dictada por el Tribunal Ordinario no se ajusta a derecho. En estos casos, los ministros revisan los antecedentes y deciden pronunciar una sentencia que sí esté correcta, la que es conocida como sentencia de reemplazo. Bueno, Felipe, cuéntanos, ¿qué es esta figura de la sentencia de reemplazo que se da y por qué pasa? ¿Cómo explicarle a la gente que en un minuto hay una persona que está siendo condenada por un tribunal por fraude al fisco y en el otro minuto pasa a un tribunal mayor y pasa a ser absuelto? ¿Cómo queda esa sensación quizás de que casi quedan con impunidad en ese sentido? Cuéntanos acerca de cuál es el razonamiento que se pasa. Sí, Sebastián. En relación a la sentencia de reemplazo, uno puede dar una definición bien sencilla y es aquella sentencia que ocupa el lugar de una sentencia que es invalidada. Para entender cabalmente de qué se trata esta sentencia de reemplazo, uno tiene que hacer un breve preámbulo y decir, por ejemplo, que las sentencias judiciales y las resoluciones judiciales pueden ser atacadas o impugnadas por recursos procesales. Los recursos tienen por objeto modificar o enmendar una decisión que, si bien es errónea, es válida. O pueden tener por objeto invalidar las sentencias. Invalidarlas porque en la dictación de la sentencia o en el procedimiento que le precede se produjo algún vicio o defecto formal o sustancial que impide darle valor a ese acto. En estos últimos casos, en que se invalidan sentencias, uno puede entender que el vicio, como explicaba, se podía producir durante el procedimiento, en las audiencias o en el juicio o en la sentencia misma. Cuando el vicio se produce en el procedimiento, lo normal será que se invalide la sentencia y el procedimiento o los actos procesales que están contaminados con ese vicio. En esos casos, lo que hará el tribunal que revisa la sentencia impugnada será anular la sentencia y el juicio y ordenará un nuevo juicio. Pero cuando el vicio o defecto se produce en la sentencia misma, lo que hace el tribunal es simplemente invalidar la sentencia y te indicta una nueva sentencia. Esa es la sentencia de reemplazo. Perfecto. O sea, como explicándoselo a la gente, cuando sucede un caso, lo primero, todo lo que es el proceso, la investigación, cuando las partes llegan a la justicia, sucede en un tribunal ordinario. Esto después tiene una sentencia y esa sentencia o procedimiento puede ser en las Cortes de Apelaciones, que son los tribunales ya de mayor rango, estos pueden ser nuevamente revisados a través de recursos que son de nulidad, de casación, entre algunas herramientas legales que tienen las partes para poder llegar a la Corte de Apelaciones. Y la Corte de Apelaciones los revisa y dice, bueno, acá hay un problema en el procedimiento y en la sentencia, entonces ahí en ese caso los juicios van a tener que ser hechos de nuevo, con otra, partir todo de cero. Pero hay casos donde el procedimiento está bien hecho, donde la investigación se realizó acorde a la justicia, pero la sentencia tiene ciertas cosas distintas y ahí es donde entonces la Corte de Apelaciones decide, en vez de hacer un proceso nuevo, dictar una sentencia de reemplazo. Precisamente esa distinción, que a grosso modo la hice, es la que permite distinguir cuando hay sentencia de reemplazo a cuando hay reenvío de competencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hay un tribunal que conoce y resuelve un asunto, es posible que se produzcan vicios o defectos de forma durante la tramitación del proceso. Perfectamente puede ser en la investigación. O sea, como por ejemplo, para... En materia penal será en la investigación, después en la preparación o en la audiencia de juicio, perdón. Y en esos casos, ese defecto contamina no solo la sentencia, que es el acto final, el acto de término del procedimiento, sino también esos actos anteriores. Entonces, cuando tienes ese vicio de una entidad tal que permite decir que la sentencia se equivoca por ese defecto, lo que hace el tribunal que revisa esa sentencia, que va a ser en materia penal con ocasión del recurso de nulidad, la Corte de Apelaciones respectiva, o bien la Corte Suprema respecto de determinados motivos de nulidad, lo que va a hacer es invaliar no solo la sentencia, sino que el juicio que le precedió tenerá a realizar un nuevo juicio. Ahora, si uno no se sale de la materia penal y ve la materia civil, laboral o de familia, uno puede apreciar algo similar. Cuando tienes defectos que se producen solo en la sentencia, por ejemplo, cuando se dicta una sentencia en contra de otra que tiene fuerza de cosas juzgadas o hay decisiones contradictorias, lo que hará el tribunal que revisa el recurso de casación o el recurso de nulidad va a ser anular solo la sentencia y va a tener que dictar una nueva sentencia. Y ahí es donde viene la sentencia. Y lo importante es que esa nueva sentencia se realiza en acto seguido, en forma separada a la sentencia que invalida, acto seguido y sin nueva vista o alegato o audiencia de abogados. Claro, porque igual se da por sentado de que cuando revisa la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema una causa, ellos también lo que hacen es un trabajo, y ahí es el trabajo de los relatores, de explicar la causa como tal y también darles un panorama a los ministros para que ellos puedan tomar una determinación y decir, bueno, me parece que el proceso está bien, pero la sentencia está errada, entonces lo que hay que hacer es anular la sentencia y dictar una sentencia de reemplazo. Así es, precisamente, y es importante destacar que la anulidad de los actos procesales en realidad procede solo cuando hay un perjuicio y cuando ese perjuicio es trascendente. Entonces, solo se van a invalidar sentencias o los juicios o procedimientos que son anteriores cuando en realidad influyan en los dispositivos del fallo, o sea, que permitan sostener que va a alterarse la decisión final. No tiene sentido anular una sentencia si se va a llegar a la misma decisión. No sé si me voy a explicar. No tiene sentido, sería un puro formalismo jurídico anular una sentencia para llegar al mismo resultado. Entonces, cada vez que las cortes revisan recursos de nulidad o casación, se fijan especialmente en si hay algún perjuicio o una decisión distinta. Esto no tiene que ver, la excepción tiene que ver con los motivos absolutos de nulidad en el recurso de nulidad en materia penal. Pero, en general, uno puede afirmar que es cierto que si no hay necesidad de cambiar la decisión final, no se va a anular una sentencia. Claro, ahí no es no al caso. Lo que sí me parece interesante en este fallo es que, si bien eran nueve de los concejales, me parece que estaban acusados de fraude al fisco, hubo una parte de ellos que eran cuatro, si no me equivoco, que presentan un recurso de nulidad en la Corte de Talca. Sin embargo, todos terminan siendo absueltos. Eso ocurre también porque, obviamente, cuando se dicta una sentencia contra nueve personas y dentro de esas nueve hay cuatro que son las que van a ir a apelarla. Cuando se anula la sentencia, se anula para todos en este caso. Sí, en ese caso hay que entender si se reúnen los requisitos de la unidad procesal del juicio y de la sentencia. Evidentemente, la sentencia que adolece de un vice de nulidad va a quedar respecto de todos y no solo respecto de quienes reclamaron. Perfecto. Es interesante porque a veces uno que no es entendido en el tema o es la gente que no es técnica puede quedar con la sensación de que pareciera de que esto es algo extraño, que se están arreglando pero es interesante decirle a las personas que acá hay todo un proceso detrás no es solamente no hay una persona son un grupo de personas que revisan la causa de hecho el fallo fue dividido no fue un fallo donde todos estuvieron de manera de acuerdo de manera unánime y te quería preguntar los tribunales solo los tribunales de alzada y hablemos de las cortes de apelaciones y de la corte suprema son los encargados de dictar sentencia de reemplazo? si uno entiende que las sentencias de reemplazo son aquellas que se le dictan con ocasión de los recursos de casación o de nubilidad solo las cortes de apelaciones y la corte suprema pueden pronunciarse porque son ellas las competentes de conocer esos recursos por lo tanto un tribunal oral no va a dictar sentencia de reemplazo porque ella dicta la sentencia que es impugnado el recurso de nubilidad ¿y ningún otro tipo de organismo puede dictar una sentencia de reemplazo? en materia judicial no perfecto Felipe muchísimas gracias por haber venido a este programa en palabras simples la verdad estuvo muy interesante el tema y nos quedó bastante claro de lo que es una sentencia de reemplazo gracias Sebastián y a ustedes como siempre los dejamos invitados a que visiten nuestras diversas plataformas digitales y nuestra página www.poderjudicialtv.cl que estén muy bien y nos encontramos en otra ocasión